¿Qué es la inversión en Azuay? Y otras que están en ejecución, como el mejoramiento de la vía Cixi, Matanga, Olaquiza, Cuenca-Girón-Pasaje, Autopista-Cuenca-Zoe, que son parte de la red vial estatal de las cuales vamos a hablar también dentro de esta intervención. Además, para la ejecución de obras viales, el gobierno nacional ha gestionado créditos con países amigos, como China. Con China tenemos un convenio de crédito que está por salir. En los próximos días sale el desembolso para culminar aquellas obras. Tenemos dos en la provincia de la Azuay, que es la Cuenca-Girón-Pasaje, y la Cixi-Gualaquiza, con la empresa Sinoidro. Esta empresa Sinoidro ya ha cumplido todos los requerimientos de un crédito chino, que le establece el gobierno chino para la entrega del crédito para la ejecución. Como Estado hemos cumplido la parte que nos corresponde, ahora corresponde al Estado chino entregarnos este crédito a través de la empresa Sinoidro, y que tiene muy buenos subcontratistas, que son además cuencanos la empresa Fopec. Y otras obras en Loja y la provincia del Oro corresponden a este crédito. Y con otra empresa china, CCEC, tenemos tres obras, una en Cotopaxi, otra en el Oro, y otra justamente aquí, en el centro urbano de Cuenca. También la vía Ordoñez-Lazo, vía que tiene un avance importante, la vamos a culminar dentro de los plazos establecidos. Ese crédito ya salió a la empresa china y está en cronograma de ejecución. Tenemos un avance superior al 30% y para octubre está programada su culminación de esta importante obra urbana. Respecto a Transvía, que es motivo de esta visita, el Gobierno Nacional financió los estudios en ingeniería por el 100%. Como decía nuestro querido gobernador y nuestro consejero, el monto total de proyectos asciende a 232 millones de dólares, y el Gobierno Nacional aporta con el 80%. Dentro de ese aporte del 80% hemos cumplido casi con el 80% de ese aporte que nos corresponde. En realidad hemos hecho desembolsos sobre casi 177 millones de dólares. Es decir, se ha entregado para esta obra el 76% del monto total del proyecto. Según los avances que nos entrega el ejecutor, hay un ejecutor que es el municipio de Cuenca, el contratante, el contratista, la empresa contratada, hay una supervisión, administrador del proyecto, y nos dicen que andan en un avance alrededor del 65%. Debo estimar que en ingeniería se determina y en la ejecución de obras que hay mayor avance, pero hay avances que nosotros determinamos, rubros de obra cierta, que no se cobran o no se planillan hasta que esté ejecutado el 100% del rubro. Por otro lado, es importante aclarar, como decía Cristian en su intervención, que nosotros elaboramos un proyecto que se elaboró un proyecto del municipio y a ese proyecto estamos financiando como Gobierno Nacional. Los cambios de diseño que se elaboren, los cambios estéticos que se elaboren, corresponden exclusivamente a su responsabilidad a quienes lo elaboraron. En su momento, es decir, que no quieren el bordillo de este tipo, que quieren el mismo nivel de vereda, pues esto deberá asumirlo quien hizo los cambios de diseño. Nosotros supervisamos y damos los valores respecto al proyecto original, que tiene todos los avales en su tiempo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Instituto Nacional de Preinversión, aquellos estudios. Para acompañar y para la culminación de este proyecto, como es el objeto de todos, los cuencanos, los asuallos y todos los ecuatorianos, hemos conformado una unidad dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como rectores de la transportación en el país, no para fiscalizar, porque ya tiene la obra su propia unidad de fiscalización, no para construir, tiene sus propios constructores, no para administrar, sino para acompañar, para acompañar y ver que aquellos recursos entregados por el Estado cumplan el objeto para el cual fueron entregados.